Jajaja Jajajaja Jajajajajaja Hace calor se puso el joffán La bebo agua pa' la guá El verano llegó Y agua en la clove Debajo el sol Pero peligro No hay tiburón en la orilla Peligro, peligro, alarma y te va a comer si te pillan. Peligro, peligro, alarma que hay tiburón en la orilla. Peligro, peligro, alarma y te va a comer si te pillan. Peligro, que te llegue a la orilla. Tú te prestaste, así que ponte a ti, vámonos. Pertámonos, te písteste y comámonos. Dame otra pepa, 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 pepa y al polacáralo. Ella quería perrear, entonces guayalo. No te me quite, hasta que grite. Dentro del escondite siento que me la derrite. Es una gangrene. Y ella bien bella, bien bella, me me lo pide. Ella bien bella, bien bella, me lo resiste. La calle está revuelta y salimos a misionar. Nos damos las treinta, así que peliculear. Peligro, por eso si es feca, si es feca, si es feca, si tú eres feca, no te van a fichurear. El Undertaker, el más peligroso que antes. El cantante favorito de tus cantantes. Soy el culpable de que salgan por hallaricos. Hace tiempo y seguimos siendo los rompedicos. Peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, alarma, y te va a comer si te pilla. Peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, 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 alarma, y te va a comer si te pilla. Peligro, que tú buscas en la orilla. El tiburón anda acechando palomino. En el bote con la baby, bebiendo champaña y vino. Los yequitos son del año y los de ustedes son antiguos. Ya lo único que me falta es comprarnos un submarino supercharger. Ya la escalera no sé bajar. Y la SOG el ascensor la mandé a cobrar. Porque clase rumba, papá, y no son las 6 AM. Pa' llegar a mi barco como vos remen, remen. Y se derrita, mami, ya te tengo sudando. Déjala, pensé, mami, porque me estás pichando. Tírate, diga, te estás mirando. Y se derrita, mami, ya te tengo sudando. Déjala, pensé, mami, porque me estás pichando. Tírate, que te están mirando. Peligro, 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 alarma. Que hay tiburón en la orilla. Peligro, 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 alarma. Cuidado si te pilla. Peligro, 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 alarma. Que hay tiburón en la orilla. Peligro, 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 alarma. Y te va a comer si te pilla. Tiburón, que tú. Hace calor en la nevedad. Y si con uno colisiono, lo voy a bajar a todo el trono. No nos damos pa' perdón. Que no te pillemos, popolón. Que vas a correr por encima en los cojones en el tapón. Pa' la playa, bebecita, traje la varita. ¿Quién quieres que la bruja de jarita bebe? Esa es mi moto, jorobada como Quasimodo. Voy a enseñarte porque es que la bestia es mi abota. Tiburón en la orilla, mujeres sin tablilla. Gabrón, hasta la tuya va a ser sentadilla. No levantes brazos, pa' pique a fuletazo. Lo ponemos a bailar doble paso. Vamo quieto, que ando con la corta y el chipeto. Mi oíte Pinocho, hazle caso a Yepeto. Que donde te pillemos te martillamos la nariz. Mamá bicho, te vamos a hacer la cara con vida. Que se derrita mami ya te tengo sudando. Solo por la pien trabalhado. Dica la pierce, mami, porque me estas pichando. Dírate, queso están derrando. Que se derrita mami ya te tengo sudando. Solo por la pien transl oder сaur... Dica la pierce, mami, porque me estas pichando. Dírate, queso están dirando. Peligro, 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 alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, 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 alarma, cuidado si te pichas. Peligro, peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, peligro, alarma, y te va a comer si te pichas. No te metas pa' los hondos, que esto aquí está infectado de tiburones. Si quieres quedarte con vida, quédate en la orilla o bolón. Alesio la bestia, la peruja, polacán, polacán, la motherfucking cabrona y je puta leyenda, ma. Ferruco, rock de la presión, carbon fire music, alcaeta sin heart, all right. Los menores, Jan Jo, The Secret Panda, Joanie, boom, boom, yeah, Phantom. Díselo Luyan, ellos lo saben, que nosotros somos los favoritos. Pepe Quintana, díselo Pepe, que pa' acá arriba la película tiene que ser el HD o Blu-ray, ¿me entiendes? Se quedaron en VHS. Son otros tiempos, cabrones. Bitazo. Breguen con ella. Oye, beba, la película que ellos te cuentan, la vieron primero con nosotros. Los del corazón negro.